Hola, bienvenidos El día de hoy vamos a ver como jugar Small Board Un juego que ya tiene un par de años Pero de todos modos sigue siendo Muy jugado en todos lados Así que, pues nada, este juego es de Area Control Y vamos a ver como se juega Bueno, el objetivo de Small World Es conquistar la mayor cantidad de regiones Al final de tu turno Por cada región que tengas con tu raza Te van a dar una moneda Y eso se van a transformar en puntos de victoria Al final de la partida Al principio del juego Vas a poner el tablero Dependiendo de cuantos jugadores hay en la mesa Dos, tres, cuatro o cinco Y a cada uno le vas a dar cinco monedas Una vez que hayas hecho eso Cada jugador va a escoger una raza De las que están abiertas aquí Cada raza o cada power Cada poder, cada combo, perdón Está compuesto por una raza Y un poder Todas tienen habilidades especiales Si tu agarras la de hasta abajo Te la llevas gratuitamente Pero si quisieras otra De las que están aquí Dejas un dinero en la anterior Y te puedes llevar la que sea Cuando escoges tu raza Vas a sumar El número De tu raza Con el número de tu poder Y esta cantidad De tropas Son las que te van a dar En este caso Yo me voy a llevar Los Spirit Sorcerer Aquí están Este combo Me va a dar Diez magos Entonces simplemente Tomo mis diez magos Los tomo de este lado De acá Y siempre voy a empezar Con las conquistas De la parte externa Del tablero Para conquistar una región Simplemente tengo que dejar Dos pedazos de Dos tropas Por región Y una por cada Por cada pedazo de cartón Que haya extra Entonces en las montañas Dejo dos Más un cartón Otra Si hubiera Una raza De las antiguas O algún Competidor Simplemente dejo Tantos cartones Más dos Por región Como haya Entonces aquí dejo dos Más uno Del cartón Y esta personita Se muere En este caso Por esta raza Sería todo lo que haría Y recojo Uno, dos, tres, cuatro Puntos de victoria A lo largo del juego Se van a ir Expandiendo Tus razas Así vamos a decir Que de alguna manera Ya estoy así Entonces estoy Lo más extendido Que puedo Ya no me puedo Extender más En ese momento Puedo poner En declive Mi raza Eso significa Pues que ya no va A poder conquistar Volteo todas Mis fichitas Eso ocupa Todo un turno Y En el siguiente turno Voy a poder tomar Otra raza De las que están acá Siempre deben de haber Cinco abiertas Ahí están las cinco Entonces Entré en declive Y luego ya no puedo Volver a Conquistar con estas A menos que tengas Habilidades especiales Y voy a poder tomar Otra nueva Cuando están en declive También te dan puntos Entonces ahorita Me llevaría Por entrar en declive Así como estoy Dos Cuatro Seis Ocho Diez puntos En la última conquista De tu raza Siempre puedes tirar Este último Este dado Para poder Agregar Este número de tropas A la última Región que conquistes Puede ser que Entres con uno Y tires el dado Para ver si Puedes conquistar más O no Cuando conquistas Una región Aquí pongo dos Por la región Y hay dos cartones Dos cartones más Este jugador Se va a ir de aquí Pero Al menos que tengas Una habilidad especial Se te va a morir Una tropa Esta tropa Regresa A la mano del jugador Y una se va Al diablo Una vez que hayas conquistado Al final de tu turno Pongamos que quede así Vas a poder Acomodar A tus tropas En una fase Que se llama No recuerdo Como se llama Pero puedes Reacomodar Tus tropas Siempre y cuando Estén adyacentes Cada combo Tiene una habilidad especial Por ejemplo Aquí tenemos A los Berserk Goals Esto significa Que Por cada conquista Vas a poder Tirar el dado Para agregar Más tropas Y además Los Goals Es la única raza Que cuando entra En declive Puede seguir conquistando Son zombies Por otro lado Tenemos a los Wealthy Skeletons Estos esqueletos Por cada dos razas Que por cada dos Regiones ocupadas Que conquistes Te van a dar Un esqueleto más Al final De tu turno Y además Te van a dar Siete monedas Inmediatamente Los Heroic Tritons Los Tritones Heroicos Te van a dar Dos marcadores De heroísmo Y estos Heroicos No te van a No pueden ser Conquistados No tienen ninguna No pueden Tener ninguna Habilidad No les pueden Hacer nada Pues Y además Los Tritones Te permiten Conquistar Una región Al lado del mar Por una Ficha menos Cada una Tiene distintas Habilidades Y todas Vienen explicadas En esta tabla De habilidades Que están aquí abajo De powers De poderes Y De razas Y así es Como se juega Small World Adiós